Hola que tal amigos de Flow Ticero, bienvenidos una vez más a Flow Ticero, tu canal de noticias con Flow Y si señores hoy tenemos bastante noticias como ustedes lo pudieron ver en el título Casi todos los artistas están hablando ahí, quizás no le tengo toda la noticia importante por así decirlo de Tekashi Porque estoy grabando esto antes de lanzar que él tiene un live Pero no hablemos más, vamos a ver que ya apareció Tekashi que es quizás lo más importante Y también varias noticias que tenemos acá del género urbano No esperemos más y vamos a hablar de Farruko que hizo una publicación Últimamente Farruko ha tenido bastante éxito o está teniendo bastante éxito con su último tema La Tóxica que se arriesgó porque dijo que prácticamente ahorita y es verdad Todo el mundo sale en Futuring y ahora como que es normal que tengan bastantes artistas Así como Yandel acaba de lanzar su disco también como con 20 y algo de artista Pero vamos a ver la siguiente publicación que hace Farruko porque parece que va a romper una canción de Sech Así que no esperemos más y vamos a ver que dice el Farru Y Farruko escribe lo siguiente y hace esta publicación y dice Farru indica Sech Music te la rompo o te la trato con cariño, tú me dices Y Sech le coloca algunas espadas ahí y Kebo le da por supuesto el positivismo Pero ahí está, ¿qué piensas tú? Yo creo que de verdad Farruko en todos los remixes termina partiéndola Y eso es como que igual Arcángel también Cuando montan Arcángel en los remis o Farruko no hay fallo Así que yo creo que este remis que va a salir con Sech va a tener éxito 100% garantizado Otro que quizás teníamos tiempo que no hablamos de él y es bastante polémico porque le tira a todo el mundo Ahora tiene el foco dirigido hacia Arcángel o tiene Ratico también con ese foco dirigido hacia Arcángel Y hace una publicación bastante larga, quizás no se la lea todo pero vamos a leer parte de eso Donde critica muchísimo Arcángel porque prácticamente dice que todo lo que criticó Arcángel Va a darle a redundancia en el pasado de que era tomarse fotos, andar con los artistas Esto y lo otro prácticamente lo está haciendo él nuevamente Entonces él dice que Arcángel le dio rabia que saliera esta foto del dominio Que fue la famosa y todos ustedes saben donde sale Cinco, Darianchi y todos ellos Y ahora últimamente ustedes saben que Arcángel está poteando y se ve mayormente con más artistas Cosas que no se veía antes porque Arcángel era como muy individual Entonces prácticamente el dominio está diciendo que gracias a lo que él hizo y a la tira de aire y todo esto Está teniendo Arcángel haciendo estas reuniones Yo creo que no, sino que Arcángel últimamente ustedes saben que está trabajando un disco Donde el mismo dominio también dice que prácticamente por él es que está haciendo dos discos Así que no esperemos más y vamos a ver entonces la publicación que haría el dominio En contra de la maravilla El dominio hace la siguiente publicación y dice que tengan excelente día muchachos Vacilen su domingo más que nunca Y escribe Ángel caído, por supuesto refiriéndose a Arcángel Te puse a hacer dos discos a la vez Andas mamando miembro en todos los estudios que hay en Miami para ver dónde te montan Te veo desesperado más que nunca Montándote en todos los remix que puedas Uniéndote a todos los mordidos A todos los que no les gustó lo que pasó aquel día Mordidos por la unión o por la foto Porque el pana mío puede estar tranquilo en la isla Esto ahora refiriéndose a Noel que ya dice que es prácticamente pana de él Y dice, este negocio siempre es así En vez de alegrarse les molesta el bien y la tranquilidad de los demás Les da dolor de pecho más que nunca Haciendo referencia a una publicación o un live que tuvo Arcángel Luego publica también y dice, este mes estás bien fotogénico más que nunca Te has hecho un shorting con medio género El mismo medio género que antes le tirabas tierra La otra mitad del género son los que antes le hablabas mal De medio género con lo que andas ahora Tú hablas mierda en todos lados y de todo el mundo Luego dice, te puse a unirte con otra gente Con la misma gente de la que ya has hablado mierda como tú dices Porque sabes que solo no tienes fuerza Mucha foto y mucho tema con los que le has dicho de todo Y si no me equivoco, esa era tu molestia aquel día Qué moral A lo que te ha llevado el desespero A convertirte en lo que criticas Y dice, sigue montándote por ahí con todos los muertos Estos que están igual de apagados que tú Suenan más que en los anuncios de YouTube No los escucho en los carros por ahí Ya mismo desaparecen porque no hay parties por la pandemia Y no hay entradas Porque digital no cobran Porque los jefes les han quitado todos los másteres Como a ti, creo que también Ahora vienen a saber lo que es un mástercito Con 60 años de carrera Por eso andan a 120 discos Trabajando más que nunca Bueno, ahí tienen entonces esa publicación de El Dominio Me disculpen porque estoy un poco difónico y también un poco engripado Y pierdo quizás el aire Pero lo pudieron ver Quizás lo que no comparto ahí con El Dominio Es que Arcángel prácticamente siempre ha sido su jefe Antes, obviamente, cuando estaba con Pina no Pero yo creo que Arcángel tiene su máster Y gana también bastante dinero a nivel digital Pero, ¿qué piensas tú? Déjalo acá en los comentarios Otro que quizás le tiraba su rafagazo En esos comentarios era el mismo Cocuyela Que Cocuyela está también en Miami Grabando y hace un par de publicaciones también Y pudimos ver que prácticamente ahorita está pasando un huracán allá en Miami Así que vamos a ver la siguiente publicación que haría Cocuyela Y Cocuyela hace la siguiente publicación y dice El lobo hace más callado que cualquier perro ladrando Empezó la prueba de sonido aquí Esa señores, ¿qué te parece entonces esa publicación de Cocuyela? Prácticamente dice Quizás pudiese ser un rafagazo para El Dominio Es decir, que él prácticamente no dice nada Sino que está callado Y como lo pudieron ver Está grabando su disco Que esperemos que ya pronto sale Otro Y antes de entrar con el tema de Tecachi Y decirle la publicación que hizo Es Tempo que tiene una campaña Últimamente yo les dije que él ya sacó un video No recuerdo en este momento cómo se llama Creo que es Relax, algo así Y en la campaña prácticamente dice O un hashtag, una etiqueta Dice Siempre Tempo, nunca Tecachi Entonces creo que quiere posicionar esta etiqueta Así que vamos a ver la siguiente publicación Que haría Tempo Porque está durísimo en contra de Tecachi Y Tempo publica lo siguiente Y dice Un día a la vez Aquí se trabaja y que hable la música Los voy a obligar a meterse a el estudio Y como les dije La etiqueta Siempre Tempo, nunca Tecachi Y ahí lo tienen señores Entonces Tempo dejándole caer Casi en las últimas 3 o 4 publicaciones El peso a Tecachi Pero mucha gente lo critica Y otra gente también lo apoya Veo que muchos del género urbano lo apoyan Y hablando de este último Hablando de Tecachi Ustedes saben que él había Como que pausado Su Instagram Y se había desaparecido Otra vez vuelve a aparecer Hoy a las 3 de la tarde Y ustedes ya van a ver este video Un poco más tarde Seguro van a salir comentarios Publicaciones y de todo Del video o del live Que va a tener Tecachi Pero lo cierto es que Ya dijo que está en la calle Que va a estar acá en Nueva York En la calle Compartiendo con la gente Free Que se siente libre Me imagino que ya le quitaron Las condiciones que tenía Voy a ponerle un video bien corto Donde se ve que está rodando Un video ya en un carro Y entonces me lleva también Al momento donde él pone O Tempo pone a Tecachi en un carro Pero en este momento En un carro de policía Y prácticamente saliendo Ustedes me entenderán Los que han visto el video De Tempo Y el video que les voy a publicar Pero Tecachi ya dijo Que está libre Que se siente libre Así que vamos a ver La siguiente publicación Que haría Tecachi Antes del live Que va a tener hoy A las 3 de la tarde Y Tecachi hace Esta siguiente publicación Y escribe Mantente seguro En las trincheras Y dice Soy libre En el Instagram Como les dije Tendré un live hoy A las 3 de la tarde Afuera de mi ciudad Y ahí lo tienen señores A los fanáticos de Tecachi Bueno ya va a estar en la calle Me imagino que esto Le va a tener más éxito Y todo lo demás Pero que quizás Va a tener que cuidarse Porque ustedes saben Que está metido Con la gente de la calle Por así decirlo Y tiene bastantes problemas Pero me imagino Que tendrá su seguridad Y ahora para hablar Otra de las publicaciones Principales también Es que Yandel El tema Yo les hice un resumen En estos días también De todo el disco de Yandel Que lo pueden ver Pero el tema Que más me gustó Y yo creo que el tema Que va a romper Es el que tiene con Anuel Un tema viejísimo también Que trajeron a colación acá DJ Luyan DJ Blas Anuel y Yandel Y grabaron O están grabando Bueno sí Ya me imagino que grabaron El video Y está seguro Que pronto a salir En la publicación Es de DJ Luyan Pero creo que este tema Como yo te lo dije Es el mejor del disco Y estoy seguro Que va a romper Este verano Así que vamos a ver La siguiente publicación Que haría DJ Luyan Con Anuel Y Yandel Y DJ Luyan Hace la siguiente Post Y escribe El primer CD El primer CD que yo compré Fue DJ Blas Sandunguero En 2001 Y el 31 de julio Del 2020 Salió uno de los remake Más cabrones De la historia Del reggaetón Gracias Yandel Por creer en mí Anuel descabronó Esta canción DJ Blas Dio su toque clásico Nenetune Music La nueva adquisición De Heard News Music Me ayudó a llevarla A nivel élite Y me impresionó Que Tempo Le pone ahí Muy HP Y pudieron ver La fotografía Ahí De todos ellos juntos Grabando el video Bueno y listas señores ¿Qué te parece? Entonces estás esperando Yo sí estoy esperando Este video ¿Y qué te pareció Todo el disco De Yandel? Yo hice de verdad Un resumen Que lo pueden observar Y dije desde un principio Creo que es la mejor canción Y de verdad A mí es la que más me ha gustado Y estoy seguro Que este tema Va a romper He visto Algunos de los números De Yandel No está como yo Creo que esperaba El disco está muy bueno Pero yo estoy seguro Que esta canción Va a romper En este verano Y ya para finalizar Le vamos a poner Una publicación Usted sabe que siempre Ando publicando al final Algo bien positivo Y esta oportunidad Es de Daddy Yankee El Big Boss Y Yankee Publica lo siguiente Y dice El sacrificio es duro Pero al final Se van viendo Los resultados 25 libras menos Bueno y con esa publicación De Daddy Yankee El Big Boss me despido Ustedes saben que Los sacrificios Siempre dan los resultados Así que no se quiten Y sigan y sigan Y sigan y sigan Y sigan Ya hasta acá Las noticias del día de hoy Señores Espero que les haya gustado Disfrutado Recuerda comentar Escribir acá abajo Que siempre estoy bien pendiente Seguirme en mi Instagram Arroba Flowticiero Y que el Flow Se acompañe Y que el Deporencia